¡Hey! Muy buenas a todas gente, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos Dolly Silly Forb. Bueno, el día de hoy le tenemos algo muy bueno, especial para ustedes, para el canal. Y bueno, para mí también, ya que es algo, una edición especial buena para lo que es el canal. Bueno, el día de hoy tenemos lo que es la apertura de Shinny Victorious Edition Especial. Ya que, bueno, es algo muy buena y pues no lo había, nunca, no había, bueno, no había abierto una de estas ahorita actualmente. Y bueno, un sobre de Millennium en español. Y bueno, vamos a ver qué nos toca, ¿ok? Bueno, vamos a empezar primero con lo que es el sobre, a ver qué suerte nos toca. Vamos a ver, a ver qué tal. Y bueno, empezamos con Gandora. Tenemos a Gandora, Paladín Oscuro. Tenemos una rara que es la ruina generalizada y unos ojos rojos, un dragón negro de ojos rojos y un anillo de la instrucción. Bueno, no me fue tan mal, estuvo muy bien el paquete. Y bueno, vamos a abrir ahora sí el Shinny Victorious, ¿ok? Voy a ponerle tantita pausa en lo que abro el paquete para que no sea tan tardado, ¿ok? Ahorita vuelvo. Pues bueno gente, ya estamos aquí. Ya hemos abierto el paquete. Y bueno, vamos a abrir los paquetes que vienen. Son tres y bueno, vamos a ver qué nos espera de esta gran apertura de sobre, ¿ok? Bueno, tenemos las que son promos. Tenemos un Elemental Hero Core y Skate Shop, ¿ok? Son buenas cartas, pero pues ahorita no las voy a utilizar. ¿Ok? Vamos a dejar las tres por acá. Y vamos a abrir estos tres paquetes a ver qué tal nos va, ¿ok? Vamos a empezar. Ok. En primer lugar tenemos a Digital Bug. Tenemos un Grateful Tear. Tenemos a Yiria Chang. Dynamics Eruption. Spirit of the... Spirit of the Fried Wind. Tenemos... ¡Oh, excelente! Una foy. Muy buena. Lo que es el ritual del Drackeboard. Muy bueno. Y bueno, tenemos una muy, muy buena, ¿ok? Y bueno, más comunería. ¿Ok? Vamos a abrir el siguiente paquete. Poner la basura por acá. Y bueno, empezamos. Tenemos a Death Box Base. Tenemos a Proyección de los Ojos Azules. A otro Digital Bug. Tenemos a Drive Star Dragon Planet. Tenemos la rara Perfumus Park Oddice. Light Poenix. Muy buena. ¡Oh, excelente! Tenemos una Ultra, me parece. ¡Oh, muy buena, eh! La piedra de los Ojos Azules. Me parece muy, muy buena. Excelente. Me gustó esta apertura. Lunalike. La encarnación de la danza de los Lunalike. Ray Raptor. Y Death Box Base, nuevamente. ¿Ok? Y bueno, vamos con el último sobre. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ok, salió en el al revés. No hay problema. Tenemos a Lunalike Tiger. A Digital Bug. Tenemos a QBEN. A Georgia Chang. Dinomiss Erupción. La rara que es este... A Caillou. Y... ¡Oh, excelente! Tenemos una... Otra muy buena. Lunalike. Y bueno, me parece más que perfecto. Lunalike Wolf. Y Dinomiss Spin-Op. ¿Ok? Pues bueno, gente. Salió muy buena lo que es el paquete. Salieron tres, este... Dos. Una Ultra y dos Foil. ¿Ok? Muy buenas. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Nosotros fuimos DueliSally4. Suscríbete al canal para ver más videos acerca de esto. Estamos subiendo unboxing. Estamos subiendo recetas para Yu-Gi-Oh! Etcétera. ¿Ok? También estamos en la página de Facebook. Búscanos como DueliSally4. Y nos vemos en la próxima. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos.